¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos y aquí estamos junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaís para mirar las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que vamos a mostrar los mapas de precipitación. No hay mucho para mostrar, no se alegren demasiado, pero vamos a entrar en un periodo de tiempo inestable, prolongado, prolongado, porque va a comenzar a partir de mañana. De hecho, ya hoy está inestable, pero con algo más de inestabilidad concreta, con la posibilidad de alguna lluvia ya a partir de mañana. Y esas lluvias, fíjense que no son gran cosa. Tenemos algo sobre el departamento de Marco Juárez, muy poquito sobre Unión, porque en realidad las lluvias van a estar remitidas más hacia Santa Fe, hacia el norte de Buenos Aires, hacia Entre Ríos. Con lo cual, lo que nos puede llegar a nuestra zona en particular es algo mucho más remanente, mucho más aislado, una parte más marginal de las precipitaciones. Pero bueno, por lo menos algo de inestabilidad se puede llegar a dar. El tema es que el domingo ya se retira, rota el viento al sur, baja un poco la temperatura, con lo cual la verdad que no viene demasiado activo el panorama para la jornada del domingo. El lunes vuelve a incrementarse la inestabilidad, vuelve a incrementarse la nubosidad, volvemos a tener condiciones de tiempo inestable. El martes, lo mismo, pero no terminan de concretarse las lluvias. Por eso hablamos de un periodo prolongado de tiempo inestable, pero que tiene pocas lluvias asociadas. ¿Cuándo puede llegar a caer algo? Bueno, en realidad tenemos que ir hasta el próximo jueves para empezar a hablar de una inestabilidad un poco más seria. Fíjense que el mapa sigue en blanco, no estamos diciendo que vamos a tener lluvias concretas, pero a partir del miércoles o jueves de la semana que viene podemos tener algo un poquito más concreto en cuanto a la inestabilidad. Y ahí empezar a desarrollar alguna lluvia o tormenta que va a ser a partir del final de la próxima semana. Así que espero que cuando nos juntemos el próximo martes junto a la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz para actualizar toda esta información tengamos mejores novedades. Abrazo grande y buen fin de semana.